¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues discúlpenme por estar desaparecida por aquí, solo que está un poco ocupada con la universidad y... porque acabo de sacar mi primer emprendimiento de sacar polos, lenders y hats, bucket hats de sus personajes favoritos de Lucifer, de Grey's Anatomy, de Harry Styles, de One Direction, de Justin Bieber súper original, así que acá les dejo mi página para que la vayan a seguir y piden su pedito pero para eso no estamos, así que voy a hablar de algo que me han estado preguntando mucho por mi Instagram que es por donde estoy más activa, acerca de mi primera operación bueno, no lo pueden notar, o algunos sí, si vienen de Instagram, pero me opera el nariz pueden ver así, antes había una jíbaca, ahora ya no está y de costado, y bueno, de frente no se nota mucho porque aún está hinchado, está un 95% hinchado hoy es martes y cumplo exactamente 15 días de operada me operaron un lunes y les voy a contar aquí absolutamente todo desde el pre-operatorio, la operación misma y el post-operatorio así que comencemos bueno, vamos a comenzar primero así desde el inicio, inicio porque yo personalmente antes de operarme vi muchísimos videos y la verdad, algunos me ayudaron y como otros no porque como es mi primera operación, quería saber paso a paso, segundo a segundo así que acá les voy a explicar mejor bueno, para empezar, quiero aclarar que este cerujano es de confianza en mi familia porque operó también a mi hermana hace años, también del mismo problema de nariz ¿y por qué? porque al tener nosotros una jiba, como mi hermana también y yo teníamos nos hacía muy difícil respirar por ambas pozas nasales yo respiraba por una fosa nasal y en la tarde o la noche podía respirar por esta fosa nasal yo no podía respirar un 70%, no exactamente es esa cifra pero es aproximadamente porque así yo lo sentí y eso ocasionaba que roncara aún sigo roncando porque aún no me acostumbro a respirar por la nariz pero creo que eso ya es de costumbre y lo tienes que hacer ya que ahora puedo respirar por ambas pozas nasales al mismo tiempo bueno, mi hermana hicimos esta cita originalmente era solo para mí pero mi hermano también se apuntó a la consulta con el doctor fuimos en septiembre y el doctor nos evaluó, me evaluó a mí y a mi hermano me dijo, sabes que Andrea, a ti se te puede hacer absolutamente todo ¿eso qué significa? cuando un doctor te diga a ti tu nariz se puede hacer absolutamente todo es que tu nariz va a quedar exquisita o sea, exquisita en el... me refiero a lo de que se puede hacer muchísimas mejoras a tu nariz acá, bueno, no se nota mucho, pero acá mi hueso de acá era súper hinchado y está súper delgadito ahora no se nota mucho por lo mismo de que esté hinchado, sigue hinchado a mi hermano le dijeron lo tuyo va a ser más complicado de hacer porque solo se tienen que hacer unos pequeños detallitos a mi hermano simplemente le tienen que hacer... arreglar el tabique aparte que yo tenía el tabique desviado como les dije, el problema de aquí, me lo arreglaron aquí y pues por eso ha quedado súper bien me gusta muchísimo el resultado ha quedado una nariz súper natural, pero súper respingada y por eso yo amo a mi doctor mi doctor me dio esa confianza desde el día uno aunque yo, la verdad, ya es cosa mía que yo odio las clínicas, odio a las personas en el sentido que me avergüenzo me da mucho... o sea, a veces me quedo como que callada y no pregunto, ¿cuáles o no deberían hacer? deberían preguntar pero como yo ya tenía a mi hermana de ejemplo pues las preguntas se las hacía a ella otra cosa que me dijo Andrea a ti, literalmente, literalmente a mí lo que me hicieron fue así cuando chancan un ladrillo así, igualito me lo hicieron igualito me arreglaron el tabique me lo limaron me cortaron esto, bla 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 lo mío sí fue súper fácil de hacer para el doctor ¿por qué? porque tenía muchas modificaciones que hacer y cual era muy fácil el mi hermano es más complicado ¿por qué? porque le tienes que hacer algunas cosillas no la tienes que hacer mucho así que ese es el procedimiento y bueno, una cosa más que el doctor nos dijo en la consulta fue yo los puedo operar pero no ahorita porque ahorita va a venir una ola de COVID y no quiero arriesgarlos ni a ustedes ni a nosotros entonces el doctor nos hizo esperar dos bueno, a mí porque yo iba a primera no nos iba a operar al mismo tiempo porque el doctor no quería darle carga a mi madre a mis padres de que mi hermano y yo estemos como casi súper mal ambos al mismo tiempo a mi hermano nos vamos a operar otra semana y pues a mí ya me operaron entonces me dijo primero va Andrea de ahí va Jesús y bueno, esperé dos semanas en sí esperé tres semanas porque el doctor no lo llamamos y el doctor dijo ok, vamos a hacerte el preoperatorio para el preoperatorio nunca había hecho un preoperatorio la verdad como digo las clínicas me ponen muy nerviosa y bueno, ya fui al preoperatorio me sacaron sangre de aquí y me sacaron sangre de la oreja ¿para qué te sacan sangre de la oreja? para ver tu coagulación de sangre si está bien por lo que me dijo la enfermera cuando le pregunté es que una persona máximo debería sangrar cuatro minutos diez porque si sangras más de lo debido no sé qué pasa no estás apto para que te operen yo sangré dos minutos quince cuando estaba en el premedio así que estaba todo ok después fui al cardiólogo cuando ahí sí fue la vaina porque acá les comento una experiencia que yo tuve que ir dos veces el doctor solo trabaja con los jefes del departamento la primera vez que fui no estaba el jefe del departamento estaba la otra doctora y bueno ¿qué básicamente es lo que te hacen en el cardiólogo? te ponen como que chupones aquí, aquí acá, acá en los pies para ver cómo está tu ritmo cardíaco después de eso te miden la presión acá la doctora yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que me hacían todos estos exámenes y me dijo ¿estás nerviosa? ¿es tu primera operación? le digo sí y me dice ¿sabes qué? bueno para evitar cualquier cosa te voy a recetar esta pastilla y la que tienes que tomar hasta que te operen y me dijeron ¿cuándo te operan? yo le digo probablemente el lunes y yo había ido al preoperatorio un miércoles de la semana anterior y bueno dije ya cuando fui a buscar las pastillas me dijeron a la farmacia estas pastillas son para personas mayores de 60 años que es muy raro que te la receten a ti de ahí that's my dog de ahí llamamos al doctor diciéndole lo que había sucedido y me dijo ¿sabes qué? no vas otra vez con el cirujano de jefe de cardiología que mi doctor lo conoce y que él te la ha dado y si él te dice lo mismo pues te compras las pastillas bueno yo fui otra vez eso también fue lo que retrasó mi cirugía fui otra vez otra vez me puse un poquito nerviosa cuando me tomaron la presión y me dijo sí estás nerviosa tú tranquila de ahí como pero con el doctor sí me calmé y me dijo sí estás bien y justo en ese día mi doctor entra al departamento donde estaba que era de cardiología y me dijo está bien doc y el doctor de cardiología le dijo sí está bien ya está lista para operarse entonces una vez hecho eso ya estaba absolutamente lista para la operación estaba apta para la operación de ahí coordinamos la fecha me operaron un lunes de la siguiente semana pero antes el doctor me hizo sacar una prueba molecular de COVID me la saqué un viernes me la entregaron un sábado las pruebas por internet y me operaron un lunes pero una vez que te hayan sacado la prueba molecular tú no puedes salir de tu casa para no exponerte a la prueba a los gérmenes que están en el aire del coronavirus y pues sí ya no salí mis papás sábado y domingo pidieron lo que quería porque iba a estar a dieta aproximadamente estuve a dieta por 4 o 5 días de sólidos de sólidos todo me lo licuaron y el sábado pedí ceviche y el domingo pedí pollo de la brasa y el lunes me operaron y ahora venimos a la parte de la operación misma la operación mi operación mi doctor me citó 8 y media y no tenía que haber comido nada a partir del domingo a las 8 de la noche yo no comí nada solo tomé una sopa ligera y ya el lunes estaba un poco nerviosa pero no tanto porque ya estaba mentalmente lista y pues con mi mamá fuimos a las 8 y media llegamos al consultorio del doctor el doctor me dijo ya voy a ir dentro de un rato se demoró como unos 15 a 20 minutos porque supongo que estaría preparando la sala y ahí cuando yo ya entramos o sea estábamos en la en las sillas de espera yo ya estaba un poquito nerviosa porque ya no tenía mi celular no tenía nada yo estaba esperando que el doctor me diga ok Andrea vamos al quirófano el doctor vino entramos primero a su consultorio porque mi operación era a las 10 de la mañana 10 y media y mientras hacíamos hora el doctor me tomó las fotos del antes y del después del antes de la operación me dijo me dijo me dijo me explicó me dijo ok Andrea te vamos a hacer esto 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 va a estar conmigo estuvieron un otorrino y mi cirujano plástico ¿qué es lo que hace el otorrino? el otorrino te arregla el tabique te arregla el tabique y el cirujano plástico es el que te moldea tu nariz al adecuado a tu cara entonces sí y me explicó eso que mi operación iba a durar una hora y media y que voy a estar iba a estar con anestesia local yo pensaba que iba a estar con anestesia general pero no mayormente en la rinoplastia un 90% en la rinoplastia es con anestesia local ¿qué significa? que te ponen un sedante y tú te duermes pero estás consciente ¿qué significa eso? que cuando a mí me pusieron el sedante me dijeron te vas a sentir un poco relajada y probablemente un poco mareada yo lo único que recuerdo es que yo miraba arriba y veía cosas así me dormí y estaba operada sí literalmente es como si fuera una anestesia general pero fue así y bueno de ahí fui al quirófano con el doctor mi mamá me dejó ahí pasamos me dijo bueno Andrea ahorita va a venir una enfermera que te va a dar las incitacaciones y la enfermera vino me dijo me dio la bata me dijo ¿sabes qué? sácate la ropa absolutamente todo y ponte la bata y sácate los zapatos y las medias me saqué los zapatos las medias me saqué todo estaba en bata absolutamente en bata y de ahí fuimos al quirófano porque donde me metieron era como que una zona o sea no solo estaba el quirófano sino estaba ahí para que te cambies el quirófano acá y allá estaban los cuartos de recuperación o sea no salía del mismo ambiente entonces entré al quirófano la necesidad me dijo cuánto pesas siempre digan dos kilos más no se los aconsejo así siempre digan dos kilos más porque yo dije cincuenta creo que cincuenta pero la verdad es que yo nunca me había pesado en la vida y no me había pesado en tengo esas balanzas en mi casa y decía cincuenta ¿por qué? porque yo me levanté sinceramente quince minutos antes de la operación antes que mi operación acabe y felizmente no fui a esas pacientes de que se levantan y se alteran y que todo porque yo cuando me levanté yo más estaba en mi cabeza de respirar por la boca porque el doctor mismo me había dado las indicaciones de que respiras por la boca respiras por la boca y respiras por la boca y yo estaba así y estaba como que tratando de pasar saliva pero también tenía que respirar entonces era más concentrada en eso que algo que me doliera algo que me estuvieran haciendo después y ahora sí les cuento que me levanté veinte minutos antes de la operación y que es lo que sentí literalmente no les miento pero es que no dolió no dolió sentí exactamente cuando me movieron el hueso de aquí para acá no les miento es una sensación es como si fuera un conejo como pero en sí es tu hueso entonces es súper diferente o sea el dolor es tolerable de ahí también sentí cuando me martillaron y sentí cuando me lo limaron pero eso cuando te liman no duele absolutamente nada y de ahí el doctor me decía Andrea no abras tus ojos también me dijo en una de esas indicaciones antes de entrar el quirófano me dijo no abras tus ojos y respira por el nariz y vas a estar bien yo estaba como que así y el doctor me decía respira 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 y estamos acabando tranquila y cuando acabamos yo ya estaba absolutamente despierta estaba súper súpermente consciente las enfermeras y la necesidad le dijo ah que da un nariz muy bonita y el doctor dijo sí ha quedado mejor de lo que yo esperaba eso es algo bueno porque cuando te estás haciendo tú tienes una perspectiva si te sale mejor pues es muchísimo mejor y de ahí me desperté me pasaron a otra camilla y me pasaron a la sala de recuperación ahí es la parte más aburrida del fucking mundo ¿por qué? porque no tenía mi celular no tenía a nadie y yo me estaba muriendo de sed porque no había tomado agua desde las 8 de la mañana y eran medio día entonces me pasaron a sala de recuperación ahí estaban dos enfermeras me tomaban la presión cada creo que 10 minutos la verdad no sabría decirles un esto exacto pero y tenía sedantes y tenía para calmantes yo aún seguía con la morfina la verdad y eso hacía que mi dolor no se sintiera tanto y la verdad que estaba como que semi dormida o estaba como semi consciente entonces yo estuve en sala de recuperación aproximadamente 3 horas y media porque 3 horas y media de ahí me cambié y mi mamá me recogía a las 4 en sala de recuperación literalmente es lo más aburrido del mundo pero para que te chequeen para que todo haya salido bien tus signos vitales y todo y durante esas 3 horas el doctor vino y me dijo has salido muy bien vas a quedar súper bonita te va a cambiar el rostro completamente y te ha quedado muy bien y yo en ese momento por experiencia de mi mamá y mi hermana me dijeron no hables porque te puedes llenar de gases cuando fue mi caso pero mayormente la gente cuando habla después de una operación se llena de gases entonces lo recomendado es no hablar no hablé y como que le dije al doctor como que así como que gracias y para lo único que hablé fue como que si podía tomar agua y me decían que no que no que no que cuando salga y ya bueno mi mamá me recogió me cambié lo que tenía fue un acá voy a poner una foto si tengo porque me he tomado fotos más no he grabado más que nada tenía un esparadrapo tenía me habían puesto tubos y acá tenía un yeso un yeso cual el yeso y el esto me tapaban absolutamente toda esta parte de aquí hasta aquí y tenía cinta por acá los tubos los tenía que tener por tres días pero en sí los tuve por cuatro porque mi doctor me operaron un lunes y el doctor vino a mi casa a sacarme los tubos un viernes y bueno el lunes llegué a mi casa a las cuatro cuatro y media en un tenemos un que lo hemos puesto un cuarto de descanso que está debajo de este cuarto quedé ahí por una semana básicamente estuve ahí son más o menos en mi experiencia personal estos días que estuve fueron como los más aburridos para mí porque lo único que hace es sentarte dormir y a veces el dolor aunque personalmente personalmente opinión personal yo no tuve dolor a excepción del primer día que literalmente sentía que me explotaba la cabeza que me iba o sea mi cabeza yo la sentía muy caliente pero dice que hay casos peores que te duelen hasta la espalda cual para mí no fue el caso la verdad y tomé una pastilla fuerte que el doctor me dijo que solo la tome en casos de dolor intenso y la tomé ese día básicamente ya me dejó de oler y la verdad que cada día que pasa es mejor sigues mejorando o sea el lunes yo estaba bien no lo sentía porque tenía la morfina recién en la noche que tenía que dormir semi sentada tampoco fue un problema para mí porque yo dormía semi sentada un poquito de costado y dormí excelente el martes fue donde empezó el dolor porque ya no tenía la morfina y tuve que tomar yo en sí tomaba como seis pastillas al día una pastilla la tomaba tres veces al día otra pastilla y otra pastilla y la del dolor intenso la tomaba cuando en sí tenía muchísimo dolor que solo fue el martes gracias a Dios y el miércoles ya me sentía súper me sentía muchísimo mejor que el martes y el jueves me sentía muchísimo mejor que el miércoles y el viernes que me sacaron los tubos me sentí muchísimo mejor de todos los días que habían pasado lo más aburrido es que como digo estás sentado te traen la comida a las gustas te paras para ir al baño no puedes hacer muchos movimientos bruscos bueno en mi caso solo me dio como que ganas de estornudar una vez pero fue súper despacito pero si te da ganas de estornudar mi consejo y el consejo que me dieron mis amigas fue que no te alteres que si quieres estornudar estornudes por la boca que es no normal y pues sí o que tomes agua y vas a estar ah y aparte que se te reseca mucho la boca porque por lo mismo que respiras comes hablas por la boca en esos cuatro días es súper resecante tu boca y yo tenía mi botella del agua y tomaba cada rato agua por mis pastillas por todo y también iba a cada rato al baño una vez el viernes me lo sacaron los tubos me sentí más liberada respiraba por primera vez de 20 años por las dos fosas nasales sentía muchísimo oxígeno por mí y el otro me dijo aprovecha porque se te va a llenar de moquillos durante el día y vas a tener que respirar otra vez por la boca cual no sé si no lo sentí no sé si no se me dio lo mismo o no sé pero la verdad es que sí pude respirar hasta el día siguiente y recién cuando yo o sea me dijo si sientes moquillo sáquetelo por un hisopo y me tiré el hisopo y no salía absolutamente nada o no se había se estaba pegado y ya básicamente es eso y otro tip es que lo bueno de mí es que no sangré no sangré mucho solo sangré lunes martes y miércoles me cambiaron la gasa y no sangré jueves y viernes no sangré entonces tuve un buen buena coagulación de sangre y el doctor que vino el miércoles a sacarme los tubos me dijo te veo el miércoles la siguiente semana a sacarte el yeso entonces acabo de dejar una foto cuando me sacaron el yeso porque mi mami me tomó me sacaron el yeso me dijo bueno Andrea estás lista y yo más que lista porque tenía una picazón por eso mi nariz está como que así y estaba peor estaba peor porque el yeso me estaba apretando y por eso eso cocinaba la comezón y me lo sacó y cuando vi mi nariz fue wow that's me y me dijo y me veía por un costado me veía por el otro y decía está excelente o sea era esta parte que está respingada pero es un respingado natural entonces fue como que wow yo ni siquiera le dije al doctor que como quería o sea cuando en la consulta previa me dijo bueno Andrea tú que quieres yo le dije bueno doctor la verdad es que no tengo mucha experiencia pero quisiera como que le dije yo respiro por una fosa nasal me dijo ah es porque tu tarique está recondresviado y me dijo me dijo sabes que te puedo hacer esto 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 y me dijo ya doctor yo confío en usted haga lo que tenga que hacer y bueno ha salido un muy buen resultado me regaló el yeso no sé si tengo la historia del yeso en mi instagram y básicamente fue eso fue super cool y el doctor me dijo bueno con ti hemos acabado ha sido una gran paciente y pues básicamente es eso y que ya está y que cuando le pregunté cuánto porcentaje está hinchado me dijo está 100% está 100% pero ahora ha pasado casi una semana desde que veo al doctor y yo pienso que está como un 95% porque esto que es debajo de mis ojos esta es mi vena entonces no lo vean mucho pero todo esto estaba amarillo 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 o sea por más que ponía filtro de instagram se veía amarillo y eso estaba así y todo y yo creo que ha bajado a lo que estaba el miércoles anterior y básicamente fue eso que les he contado del paso a paso no tengan miedo de hacerse esta operación yo la verdad me estaba muriendo de miedo por eso retrasaron mi operación como tres semanas y no miento mi consejo es que en el cardiólogo vayan súper tranquilos hagan lo que sea que les tranquilice y no les tengan miedo a las enfermedades si es tu primera vez yendo a una clínica y eres yo le tengo miedo a las clínicas y aún le voy a decir temiendo pero bien no tanto porque ya he experimentado por esto así que opérense yo les recomiendo opérense si tienen el tabique desviado es una gran 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 opción te va a mejorar la vida no vas a arrancar vas a poder respirar mejor tiene muchas muchísimas ventajas de operarte la nariz la verdad que solo vas a sufrir por cuatro días hasta que te saquen los tubos créeme pero lo vale vas a ser dieta por cuatro días porque como digo todo te han licuado me dieron licuado mi sopita de pollo licuado me dieron puré puré me dieron más que nada sopa y ya el jueves un día antes que me saquen los tubos pude comer palta porque yo sentía que podía comer y respirar al mismo tiempo algunas personas no pueden se desesperan entonces por eso es más recomendable que tomen sopa le hagan dieta por cuatro días lo vale de ahí vas a poder comer absolutamente todo y otra cosa que a mí yo tengo 15 días de operada y ya no tengo nada pero aún no puedo respirar un 100% estoy como que así y eso es como que súper incómodo porque cuando te lo sacan es como que sientes que mejor estabas con el yeso porque lo sentías más seguro a cambio acá cuando te dices lávate la cara es como que te duele acá o te da miedo de tocarte acá porque es una nueva nariz no es la misma que tenías no te puedes hacer así y te tienes que cuidar la nariz por 6 a 8 meses el resultado final lo ves en un año puedes salir al sol por dos meses no puedes hacer ejercicio por un mes y básicamente eso y lo vale y pues me gusta mi nariz la verdad creo que a todo el mundo de mi Instagram le ha gustado por eso hago este video y espero que les haya gustado este video y espero poder haber aclarado todas sus dudas de esta rinoplastía que yo me he hecho y que espero que los vean en este video de esta rinoplastía